Con el auspicio de Aguas Patagonia, Mowi y Revista Comunica Aysen Presentamos en Canal 11 TV Aysen, hora 22, la noticia en imagen. Informativo transmitido en señal por cable en Puerto Aysen, online canal 11 Aysen.cl y en Guaytecas en señal abierta en la Melincana TV Digital. Estos son los titulares para hoy. Seguridad Pública realizó balance de actividades aniversario. Accidente vehicular anoche en Puente Viviana. La Presidenta de Barrios Comerciales realizó balance del primer mes del año en cuanto al turismo. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro informativo de este primer día del segundo mes del año 2024, jueves primero de febrero. Y partimos contándoles acerca también del balance que realizó la Presidenta de Barrios Comerciales en torno al mes de enero en cuanto al turismo. O sea, en cuanto a personas que andan turisteando, que andan mucha gente, harta, no se puede decir nada, mucha, mucha gente paseando, recorriendo, conociendo. En cuanto a venta, un 50% menos que años anteriores. Porque andan, parece turisteando, pero con lo justo, todos lo encuentran bonito. Pero en cuanto a venta, sí, yo creo que todo el comercio, todos estamos con un 50% más bajo. Y eso que el tiempo está bueno, eso que había mucha gente con las mismas actividades de la Semana Vicenina, hubo mucha gente que vino de otras partes. Después con las otras actividades que han habido en Cine, en Chile y Chico, en las otras partes. También esa gente ha retornado y ha pasado para acá. Pero, como te digo, en cuanto a ventas del comercio, un 50% menos. Según lo que he evaluado yo y lo que veo viendo yo, que soy un negocio que es plenamente turístico, donde se supone que se tendría que vender un poco más en esta época, ha sido muy bajo. Los cruceros también están bajos, fíjate. Primera vez de 14 años que tengo mi tienda, que los cruceros están muy, muy bajos, porque no es la misma línea de cruceros que estamos acostumbrados a recibir. En cuanto a seguridad, sí se puede decir, más o menos, porque están llegando personas, pero el carabinero concurre cuando uno los llama al plan cuadrante, lo mismo los inspectores municipales, seguridad municipal, no tengo nada que decir, porque tuvimos como dos días problemas con una pandilla, si se puede decir, no sé, mochilero, eran como 20 y estaban haciendo cosas, no debía, aquí en nuestra plaza de alma, como orinando, haciendo otras cosas también, pernoctando durante el día, siendo que hay familias con niños que vienen porque el tiempo está bonito, también los traían abajo a la isla. Así que ahí tuvimos que hacer, entre todo, el sector de aquí, de Teniente Merino, un lobby bastante bueno, lo hicimos con carabineros y con los inspectores municipales para poder sacar a esa gente, porque eran como 20 y ya estaban pasándose de la raya, cosas que yo no me espanto por nada, pero cosas que no deberían de hacer y a plena luz del día, o sea, a mediodía, a 10 de la mañana, esas cosas yo creo que no se pueden hacer, menos en una plaza de alma. Lo otro también que estamos muy sorprendidos por el hecho de la gente que viene a vender a la plaza sin ninguna autorización, sin ningún permiso, o sea, está bien que vengan los carritos que venden, las palomitas, esas cosas, pero no que vengan a vender ropa o otros artículos en nuestra plaza de alma, porque lo encontramos insólito para las personas que estamos establecidos, que pagamos IVA, que pagamos arriendo, que pagamos contribuciones, entonces eso yo encuentro que no, si ellos quieren vender, perfecto, pero que cumplan con los requisitos que cumplimos nosotros como comercio establecido. Seguridad Pública realizó balance en cuanto a las actividades del mes aniversario de la comuna. Así es, bueno, estuvimos principalmente abocados como equipo a lo que fue el Carnaval del Agua, fueron cinco días de actividad en donde el equipo de Seguridad Pública estuvo presente en diferentes materias, principalmente prevención, han sido jornadas que, después de un balance positivo, creo que nos queda así un trabajo de análisis respecto al consumo de alcohol, es uno de los grandes problemas que también se abordaron el día de ayer en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, en donde varias instituciones hicieron saber, principalmente Senda, lo que significa un evento, estas características que permiten alcohol, así que ahí tenemos que evaluar a futuro si eventos de estas características se requieren o no la presencia del alcohol, que claramente, más allá de lo que pasa en el momento, los problemas vienen después del evento. Así que ahí hubo un trabajo que fue junto a Carabineros muy extenso, y también hacer presente que hubo algún tipo de agresiones a dos funcionarios municipales, también gente de Carabineros en el show, así que tenemos ahí un desafío de poder mejorar esas condiciones. Nosotros cursamos infracciones tanto por consumo de alcohol en la vía pública como también por venta de alcohol sin permiso, así que ahí el equipo de inspectores tuvo su labor impecable y la idea es seguir en esa misma línea. Vimos una gran cantidad de gente, un alto marco de público, sin embargo, hay que ahora ver aquellas cosas que nos salieron bien y mejorarlas. Sí, la venta de alcohol estaba autorizada solo en un sector que estaba demarcado, es uno de los puntos que tenemos que evaluar porque es muy complejo hacer esa separación en una isla en donde es muy extensa y solamente demarcar una zona de venta, así que ahí tenemos que evaluar que a futuro yo soy partidario de que estos eventos no tengan venta de alcohol porque ya vimos lo que significa y creo que ahí tenemos que evaluar, pero ahí se cursó una infracción en un negocio, un local que estaba vendiendo que no estaba autorizado, así que en ese sentido fueron jornadas largas, también eso es apuntar y reconocer el trabajo del equipo municipal porque fueron jornadas muy extensas y en ese sentido el compromiso estuvo y creo que sumando y restando fue un evento bien positivo con mucha gente, la gente lo pasó bien, la idea es que esto se vuelva a repetir y podamos tener eventos de este nivel. Sí, hubo un detenido, el mismo que le comentaba en el caso de agresiones que sufrieron tanto un inspector de seguridad pública como un funcionario municipal y luego de ello también esta misma persona agredió a Carabinero, así que fue detenido, pasó a control de detención y se hizo todo el procedimiento que corresponde. El director de seguridad pública también se refirió a la fiscalización que habitualmente realizan a las personas que se instalan en el sector de los semáforos. Así es, bueno, nosotros tomamos conocimiento a raíz también de varias denuncias de vecinos, se fue junto al equipo de Carabinero y el nuestro, se cursaron infracciones por consumo de alcohol en la vía pública, Carabinero hizo los respectivos controles de identidad preventiva con la idea también de ver quiénes son estas personas, si tenían órdenes vigentes, así que en ese sentido ninguno mantenía órdenes vigentes y se cursaron las infracciones, pero sí, se está permanentemente visitando ese lugar, creo que es un lugar muy visible, entonces los mismos vecinos nos hacen llegar esa preocupación y nosotros dentro del plan de trabajo está, es lo mismo que el sector del parque municipal en donde había el día de ayer gente acampando, también se hizo las gestiones, también se fue con el equipo de inspección para sacarlos del lugar y hemos estado en eso, lo mismo es construir a Condel, entonces son lugares que estamos abordando permanentemente y que la idea es poder cursar las infracciones hasta que la gente pueda entender que no se puede consumir alcohol en la vía pública, no se puede acampar en el parque municipal y eso tenemos que ser insistentes hasta que eso se haga costumbre. El comandante del cuerpo de bomberos dio antecedentes en torno a un accidente que se produjo anoche en el sector Puente Viviana. Bueno, anoche a las 23 horas recibimos una activación a través de nuestro sistema 132 que daba cuenta de un accidente vehicular en el sector Puente Mañiguales 2 en principio, posteriormente se despachó la unidad de Mañiguales, también acompañado con la unidad de emergencia de SAMU, Mañiguales y finalmente se desestimó el primer punto y el lugar del incidente era en el sector Viviana, Puente Viviana. Ahí ya en esa instancia manejamos más información, así que se despachó la unidad de rescate de la segunda compañía. ¿Qué habría ocurrido específicamente? Bueno, se trató de un accidente, un camión del tipo Porter que iba con dos ocupantes y se habría lamentablemente colisionado contra la ribera, digamos el borde del cerro, se produjo el volcamiento. El conductor afortunadamente logró salir por sus medios con lesiones de gravitas reservadas y nos daba cuenta también de una persona que estaba al momento con un atrapamiento digamos mecánico en el mismo, en el exterior del camión. Así que ya a la llegada de la unidad de Puerto Aysén ya se trabajó en conjunto y se pudo hacer la extracción de la persona. ¿Trabajaron para sacar a la persona? Sí, por supuesto. Bueno, fue entregada inmediatamente a personal SAMU para la evolución y posterior traslado al hospital de Puerto Aysén. Sí, bueno, sí. Yo quiero pensar que es parte, digamos, de la fecha, es temporada estival, tenemos bastante desplazamiento de vehículos, de ciclistas sobre todo, como ustedes también se habrán podido dar cuenta, ciclistas, motociclistas. Y nada, simplemente el llamado es a la prevención, a conducir siempre a la defensiva, digamos, y vamos manteniendo todas las precauciones al desplazamiento a cualquier lugar que sea, digamos, de la región. La presidenta comunal de los adultos mayores realizó un balance en cuanto a la participación de los asociados en torno a las actividades aniversario. Bueno, dar las gracias en primer lugar a la industria municipalidad, a Mowee que nos aportó los artistas para que los adultos mayores tengan su fiesta dorada, el segundo año, que nos han tomado en cuenta muchos adultos mayores en un rato, tuvieron más de 200 personas. Mowee nos apoyó con pasión ranchera, con una degustación, la cual lo vi muy felices, compartiendo, bailando, y lo pasamos muy bien. Y después, al otro día, el día domingo, por primera vez los adultos mayores, una delegación pasó en el desfile, la cual hicimos entre todos, hicimos historia, primera vez que el adulto mayor pasa delante de la autoridad, desfilando un día importante, que es el aniversario de Puerto Aysén. Muchos de ellos hicieron patria, muchos de ellos llegaron cuando niños también, junto a sus padres de Chiloveo, de distintas partes, y recuerdan cómo era el Aysén de antes y cómo es el Aysén de ahora. Así que contentos, agradecidos por esa oportunidad que le dan, quizás para algunos sea insignificante, pero para adultos mayores es muy importante, que estar presentes, que estemos visibles y que seamos tomados en cuenta. Ojalá que a futuro vuelva a repetirse estas actividades donde nosotros estemos presentes. Por otro lado, quiero aprovechar la oportunidad de hacerle las llamadas a los adultos mayores, que todos los años tenemos que renovar nuestros permisos sobre los aseos de la basura. Ya estamos enero, febrero y ya está marzo, para que no queden después que no sabíamos nada, que todos los años tenemos que renovar ese permiso para que no se han cobrado esas platas. Así que eso sería darte las gracias, darle un saludo grande a los adultos mayores de nuestra comuna y que seguiremos participando. Ya va a llegar marzo, donde va a estar totalmente reactivados. También ahora vamos a empezar con los proyectos del 8%, que también estuvimos en capacitaciones. Así que los dirigentes seguimos activos, pero nuestras bases están de vacaciones, así que ya lo vamos a empezar a citar para que ellos también en conocimiento de todo lo que estamos haciendo como dirigentes. Una de las personas destacadas en la ceremonia de reconocimiento a ciudadanos ilustres de la comuna de Aysén se refirió entonces a esta actividad y al reconocimiento. Estoy muy contento, primero, por el reconocimiento que se me haya hecho por parte de la comuna de Aysén. Agradezco especialmente al señor alcalde y al honorable Consejo Municipal que me hayan dado esta distinción como hijo ilustre de la comuna, lo que me llena de alegría porque generalmente he tenido también otros reconocimientos, pero que llegue de tu casa, de la ciudad donde naciste, es doblemente satisfactorio para uno. Bueno, siempre he tenido también una vinculación y una relación muy especial con mis padres, con mi hermano, con mi sobrino, con mi cuñada, con mi futura sobrina que viene en camino, con mis tíos, mis padrinos. Ya hice referencia ayer a Armando y Nela y la nena, que han sido como mis segundos padres. Entonces, para mí siempre eso ha sido un motivo de orgullo. Lo digo siempre, en cualquier parte en que me presento, porque sin la colaboración y sin el apoyo de mi familia y de mis cercanos, uno no puede lograr los éxitos que de repente se propone o no se propone, porque aquí en la vida también tiene también fortalezas y también muchas debilidades que trata uno de lograrlas siempre de enmendar. Así que sin el apoyo de ellos, sin ninguna duda, que uno no puede lograr los beneficios que después lleva una carrera profesional como esta. El agua es la herencia más importante de la Patagonia. Vivimos en una región milenaria, abundante de lagos, esteros y ríos. Conservar la pureza del agua es esencial para la vida, la naturaleza y nosotros mismos. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso. Un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestros hogares y luego retornada limpia a la naturaleza. Un ciclo que no se hace solo, todo un equipo humano está detrás. Gente experta y comprometida, Patagones todos. Desde su fuente natural, el agua es conducida hasta nuestra planta para hacerla potable y es almacenada siempre lista para el consumo. La producción de agua potable se lleva a cabo siguiendo estrictos estándares, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Llegar a los hogares de la región es nuestra labor los 365 días del año. Velar porque el servicio esté disponible para todos nosotros, a pesar del clima y geografía. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno. Mientras en los hogares la vida transcurre alimentada por el agua potable, eficientes sistemas de tuberías invisibles recorren nuestra ciudad. Es el sistema de alcantarillado. Estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, la última etapa de la ruta del agua, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Preservar nuestro medio ambiente y los recursos hídricos es el mejor legado que podemos dejar a futuras generaciones. Nuestro compromiso es brindar el mejor servicio para sus hogares, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. El recuerdo inolvidable, en esa fecha especial, lo encuentra en Casa Heidi, Sargento Aldea 633, Puerto Aysén. Destacamos variedad en mates y hierbas, productos con diseños regionales, gran variedad de artesanías, artículos de decoración para el hogar y jardín, souvenir y chocolates regionales, boinas y cinturones de gaucho. En Casa Heidi también encontrará la más novedosa colección de artículos para el hogar de la marca Adagios Teas y Iguayú. Muchas novedades en nuestro local de Sargento Aldea 633. Venga a visitarnos. Pagos en efectivo y débito. Casa Heidi. La tienda diferente y original en Aysén. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. Que estén muy bien. A continuación, programa de la Municipalidad de Aysén. Y luego también, como es habitual, los días jueves, Dulce Patria. Que estén muy bien. Será hasta mañana. Con el auspicio de Aguas Patagonia, Mowi y Revista Comunica Aysén Hemos presentado Hora 22 Informativo que puede revivir desde este instante en www.canal11aysen.cl